Fantasma En verano tus hermanos lo crucieron competencia de piqueros Y a mi no vinieron ni caíste en las piedras como tanta mala suerte Desde esa vez que vas sintiéndote el mismo de ayer Fantasma Pareces de verdad, pero como puedes notar Yo soy vivo y tú ya no estás Yo soy vivo y tú ya no estás Yo soy vivo y tú ya no estás Dicen que en las noches apareces y yo sé que no volverás A mi no volverás Es tan rara Que yo nunca quiero volver Quédate a visitar Por si Te animas a acercarte Dime En qué te puedo ayudar Aquí no hay nada que puedas tú tomar Tengo que tener todo atraviesar ¡A mi no beneficio! Ah, 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 yeah Na, na, na Ah, ah, ah Yeah, na, na Ah, ah, ah Ah, ah, ah